No sé por dónde me vino No sé por qué es adivino Todo cambió para mí Porque hasta atrás me iluminó Con la luz de amor al anochecer Porque hasta el amor es un sol Con la luz de amor al anochecer Cuando más me llamo Y 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 me llamo Yo soy mi amor que tendré que la verdad Lo que a mí me está pasando No es mentira Mi verdad ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Que así Mi amor y mi alma no veo de tu voz así Lo que a mí me duro Que sin ti no hay para mí Reducido Y me está viendo el llamarte como no Desde el alma hasta la banda Solo es tu voz El corazón A ver si hay otra que quiera Con la pasión que he hecho a ti Vivir y de esta manera Más que vivir y de morir Porque de un día no me quedó a sonar Y yo la gloria le decía en ese luz Porque yo tengo el corazón De que bajo la resendencia Y yo la gloria le decía en ese luz Y yo la gloria le decía en ese luz Y yo la gloria le decía en ese luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!